Tengo un producto de calidad premium que no les puede faltar. En el mundo se le conoce como harina de vino. Estoy hablando de Vitana, potente antioxidante natural que actúa como rejuvenecedor desde nuestro interior. Mejora la respiración de todas las células y ayuda en desequilibrios de salud como puede ser diabetes, colesterol, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, intestinales, entre otro. Mezclalo todos los días en bebidas como licuados. Yogur, jugos naturales o también podés agregarlo en tus comidas. Buscarlo en tiendas de alimentos saludables y farmacias de todo el país. Mi jugo, como pueden ver, tiene Vitana.